Nuestros invitados, Juan Pablo Barsky, Pablo Roe. ¿Qué tal Juan Pablo? Tenemos que aprovechar los minutos rápido, igual que con Pablo. Arrancamos. ¿Qué te dejó el sorteo de Champions hoy por la mañana? ¿Bajaste del avión y te enteraste? Bajé del avión, en realidad ni siquiera bajé porque el aterrizaje y la ansiedad se combinan. Entonces, cuando te dice la azafata que puedes prender el telegrama... Lo primero que hacemos es... No, yo creo que están todos prendidos. Creo que nadie espera la orden de la azafata. Y ahí saltó el sorteo. Yo quería el regreso de Mourinho al Bernabéu. No va a ocurrir porque si se encuentran a finales en Lisboa. En Lisboa. Y quería el reencuentro de Mourinho con el Bernabéu. Y el Chelsea-Real Madrid de un lado y Bayern Atlético del otro. Se dio Chelsea-Atlético, dos equipos que parten, me parece, más de la cobertura de espacios que de la posición de la pelota. Y otros dos, más Bayern Múnich que el Madrid, que parten del balón. Así que vamos a tener una final en Lisboa con un choque de estilos. Lo interesante es que la temporada europea puede terminar como empezó. Porque el primer partido fue la Supercopa Europea entre Chelsea y Bayern Múnich. Podría darse el mismo partido con los mismos entrenadores. Acuérdense lo que fuese, dos a dos, con el gol de Javi Martínez, meto 120. Y los penales. Lukaku erró y Moguero le dijo, bueno, ahora se va a Ebra. O sea que podría darse el último partido. ¿Qué tiene este Atlético de Madrid? Primero un convencimiento fenomenal. O sea, si mañana Simeone les dice, sepárense de sus mujeres, al día siguiente, al día del país, es masivo divorcio en el Atlético de Madrid. Sí, 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 los ha convencido de la manera de jugar, de lo que tienen que hacer dentro de la cancha, de lo que pide cada partido, de lo que exige el rival, más allá de tener una idea y un concepto que... Bielsa decía que entrenar era el arte de convencer, ¿no? Sí, y que más valía un esquema táctico equivocado, en el que todos estén convencidos, que mejor esquema táctico sin convencimiento. Claro. Y es así, o sea, es lo que ha logrado Simeone y es el principal capital. ¿Y cómo lo describe futbolísticamente? ¿A qué juega el Atlético de Madrid? Depende mucho del rival, ¿eh? Mucho. Es un equipo que se distingue por tratar de aprovechar una de las primeras tres oportunidades que crea. Si el Atlético no aprovecha una de las primeras tres, le cuesta. Fijate, el otro día, uno se queda con los tres tiros y los palos. Sí. Pero en el medio, un gol. Sí, claro. Un gol a los cinco minutos. Después, depende mucho del rival. O sea, a Barcelona armó un tejido con los diez jugadores en menos de veinticinco metros. Fue la idea de Cholo. No hubo pase entre líneas. No hay pase entre líneas. Si quieren, Messi no la recibió nunca cómodo. Pero que la tiene colgadita Dani Alves sin desborde para un centro. Así llegaron las chances, caballos de Messi, de Neymar. El otro día leía un artículo en el que, por ejemplo, destacaban que Xavi Hernández dio 98 pases, los 98 bien. Ahora, ¿cuánto influyó Xavi Hernández en el partido? Salvo el pase a Neymar. Salvo el pase a Neymar. El único. Y el resto fue para... Neymar quiso sacarse al arquero. No sé si definía a Diuna, de repente era gol. Sí. Pero fíjate que no, no, un tipo que tocó mucho la pelota y no influyó. O sea, de 98 pases, uno fue entre líneas. Entonces, creo que ese día, Cholo fue muy claro. Que la tengan en lugares donde a nosotros no nos hacen daño y no nos molesta. De acuerdo. Sí. Pablo, ¿qué tal? Un gustazo. ¿De primera vez en Lima o no? El mío, Daniel. No, no. No, había estado en Limón. Ya habías estado en Limón. ¿Qué significa ser gerente de marketing de Boca? Que dicen, no, Boca se vende solo. Y bueno, en realidad mucha responsabilidad implica, ¿no? Trabajar con una marca que administra tanta pasión. Claro. Lo mínimo que uno debe sentir es mucha responsabilidad. Después es cierto que sí, que es una marca que tiene una personalidad, que pareciera que solo se lleva al mundo por delante, pero creo que un poquito hay que dirigirla, ¿no? Para que por lo menos logremos los resultados que hemos logrado, por lo menos económicos, en este tiempo. ¿Por qué la camiseta rosada de Boca? Y habría que preguntarle a Nike, pero... ¿Te permite? La tiro afuera enseguida. Me preguntaron la tiro afuera enseguida. Muy central simple, Pablo. La jugaba al costado rápido. Mirá, la verdad es que nosotros, lo hemos dicho muchas veces, la que es remera titular, somos muy tradicionalistas, que realmente si ustedes las miran no cambia nunca. Es el color tradicional de Boca y toda su historia. Y cuando se trata de una segunda camiseta, nosotros dejamos que la empresa indumentaria, que es especialista en moda, inove. Y bueno, en esa innovación que hizo, pensó en un color que ya lo habían hecho otros equipos, que nos firmó los primeros equipos. Acá hay un equipo que es suboficial, es rosada. No, y la Juventus también. Es por boys, ¿no? Es por boys, sí. Es por boys. Es un equipo de radio. O sea, hubo otros antecedentes de equipos que han utilizado el rosa como un color. Bueno, así todo, más allá de las críticas, fue la remera suplente más vendida de la historia de Boca. De la historia de Boca. De la historia de Boca. Sí. De Nike, ¿no? De los 18 años de Nike. Si nos podés adelantar algo de la charla, porque yo siento que en el fútbol peruano somos muy tradicionales, muy... Nos cuesta el cambio. O sea, una decisión como la que tú acabas de contar en un club como Boca, en el fútbol peruano es... Queman el estadio, tomando una referencia exagerada, de repente. Bueno, mañana con la gente de Toque Ciro, que fue la gente que nos invitó y que agradecemos, obviamente, estar acá. A las 9 de la mañana tenemos la charla y vamos a contarlo, por lo menos en mi caso, los dos casos que traje fue el caso Racing y el caso Boca, que son casos con distintos contrastes porque en uno era todo por hacer y en el otro parecía que todo estaba hecho, como recién dijiste vos, Daniel. Bueno, ahí vamos a contar que ninguna de las dos cosas están ciertas. De acuerdo. Que en uno no era todo por hacer ni en el otro estaba todo hecho. ¿Cómo se vende Boca todavía en estos tiempos? Entonces, en donde pareciera que el equipo no necesita eso. Sí, con imaginación, en muchos casos, conociendo cada vez más a nuestros hinchas y saber qué es lo que el hincha quiere, qué es lo que consume. Nosotros cada vez tenemos más herramientas en las cuales nos permiten conocer cada vez más de los hinchas. Entonces, esas herramientas permiten que nosotros podamos explotar mucho más a una marca. Pero, en realidad, con un poquito de convicción y con animarse, que era lo que estabas diciendo vos antes, que le faltaba un poco, a veces acá, ¿no? Animarse, animarse, incluso equivocarse. Porque... La gente espera el cambio, la gente está dispuesta al cambio. Como todo, vas a tener los jóvenes que van a ser mucho más abiertos a los cambios y está la persona de 50 años que quiere que sea Boca, el mismo Boca de siempre, tradicionalista, donde se come pizza. Entonces, convienen esos dos mundos, el mundo de lo nuevo y el mundo de lo de siempre. Y uno tiene que administrar eso, seguir con la tradición que nos hizo tan grande como nos hizo, pero también, en un momento, animarse a innovar para seguir creciendo, porque si no, nos quedaríamos estancados. Juan Pablo, ¿quién es Mourinho? Mourinho es un entrenador que también logra convencer a sus jugadores de lo que tienen que hacer, al que le ha ido muy bien en todos los equipos que ha dirigido. En países distintos, ¿no? En países distintos, con idiosincrasias diferentes. Con jugadores de distintos perfiles. Sí. Que también entiende que a veces la periferia, el circo del fútbol, exige un protagonismo mayor suyo que el de los jugadores y lo hace con la intención de descomprimir y de liberar a los jugadores de ese trato o ese roce con los periodistas. Y creo que discutir a Mourinho como entrenador es una pérdida de tiempo. Después la cuestión del gusto y de las preferencias es subjetivo y forma parte de un café. O sea, pero si un entrenador gana Copa de Europa con Porto, con Inter, gana ligas en España, en Italia, en Inglaterra y en Portugal y gana también las Copas Nacionales, bueno, me parece que partamos de ahí del suceso que logra y después podemos discutir si te gusta cómo juegan los equipos. Has escrito mucho de eso sobre este tema de los periodistas que a veces el gusto por una determinada manera de jugar hace que descalifiquemos otra, ¿no? Sí, y es la peor forma de ejercer este oficio anteponiendo el gusto nuestro por sobre resultados, evidencias. El fútbol es un deporte de alto rendimiento, es una competencia, se juega para ganar. Claro. No todo el que gana tiene razón, pero tampoco el que pierde 20 partidos tiene razón solo por el hecho de que me gusta lo que intenta. Una cosa es una idea y otra cosa es la ejecución de la idea. Hay ideas que pueden gustar más, pero hay ideas que no me gustan mucho pero son muy bien ejecutadas. ¿Con cuál me quedo? Con la idea bien intentada o con la intención de lo que pudo haber sido y no fue. Bueno, con el Atlético no sé si coincides que pasa algo de eso, ¿no? Muchos de los que despreciaban a los equipos que renuncien en algún momento del partido a la posesión del balón hoy son grandes hinchas del Atlético. Hay una contradicción a veces. Yo creo que hay como una gran pereza. Esto de, bueno, me gusta esto, entonces, todo lo que está cercano a mi gusto es bueno y todo lo que está alejado de mi gusto es malo. Y yo creo que hay que, primero el contexto, con qué recursos cuenta, qué liga juega, contra quién juega, qué le ofrece el rival, qué puede hacer, no para, uy, mirá qué digno, se comió cinco goles pero fue al frente. No, no, mi idea no es comerme cinco goles y que me pongan el cartel de digno, sino de hacer todo lo posible para complicarle el partido, para no hacerle sencillo el trámite, para que no sea una fiesta y para ser algo más que un partener. El primer partido de Mourinho contra el Barcelona se comió precisamente, se comió precisamente cinco. Hacemos una pausa y seguimos, estamos con Pablo Barsky, con Pablo Rode, ellos van a estar mañana en el segundo seminario internacional en la Plaza del Arcomar. Una pausa y seguimos aquí en Radio Capito. Segundo seminario internacional que organiza Toque Fino en la Plaza del Arcomar. Pablo, ¿cómo, cómo promocionamos el fútbol? ¿Cómo le decimos a la gente que el fútbol es una actividad que puede servir de mucho, que puede unir, y que puede tener muchas cosas buenas con la violencia que hay dentro del fútbol? ¿Cómo, cómo se trabaja eso? Y tendríamos que, primero, comparar el fútbol con el entretenimiento, ¿no? Entender que el fútbol es un entretenimiento, que tenemos que ir allí a divertirnos, a pasarla bien, a estar en un momento con algún amigo, a un familiar y esa es una línea que tenemos que bajar todos, o sea, tenemos que promover este mensaje. Cuando existen algún hecho de violencia, obviamente, castigarlo como tiene que ser, pero los periodistas casi todo lo que trabajamos en el fútbol lo que tenemos que promover son las buenas cosas, no podemos quedarnos horas y horas debatiendo sobre la problemática solamente del fútbol y la violencia, sino que tenemos que actuar en consecuencia de eso y actuar significa hechos y los hechos es, cuando vos veas a un periodista que milita en esta causa de hablar contra la violencia del fútbol, cuando no es con un dirigente milita con esta causa de solucionar los plazos de fútbol, cuando veas que la policía milita con esta causa de jugar al fútbol, se va a empezar a ordenar un poco y la gente también, porque los violentos siempre son pocos, la mayoría no hace lío, entonces hay que ver como nosotros y todos, y no le echemos la culpa a uno, ni a los dirigentes, ni a la policía, es un tema de todos, todos nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, porque lo que hacemos es que nadie hace lo que le echamos la culpa a otro todavía, claro, ese es el problema, ¿qué pasó con el Barcelona, Juan Pablo? a veces es imposible no hacer la comparación y es injusta la comparación con aquel equipo, con aquel ciclo de Guardiola, ¿no? Es que aquel equipo ya no existe más, ya no existe más, yo creo que Barcelona aún puede tener un fin de ciclo ganando dos títulos, y en realidad no es un fin de ciclo, sino que este equipo es más de jugadas que de juego, es un equipo más de solistas que de orquesta, el juego asociado al Barcelona Héctor Briseño Canaleña y dice, acércalo a ese. Creo que ese fue con Guardiola, y no es responsabilidad únicamente de Viranova, de Roura o del propio Martino, el Barcelona dejó de hacer cosas que antes lo transformaban en un equipo único, especial e irrepetible, hablo de, por ejemplo, los pases hacia adelante, los desmarques, la presión intensa, antes estaba la teoría de los seis segundos, que Barcelona tenía que tardar menos de seis segundos, en recuperar la pelota, porque era tan asfixiante el pressing, era un equipo que marcaba mucho cuando atacaba, que se agrupaba alrededor de la pelota, sea para tocar en corto o para presionar para recuperarla rápido, o sea, era un equipo que la tenía, y la recuperaba seis segundos, segundos para recuperarla minutos para tenerla, exacto, y eso ya no lo tiene, no lo tiene porque ha perdido intensidad, porque el tiempo pasa, y por ahí una cuestión lógica del paso del tiempo, desgaste, fichismo mental, un equipo no puede ganar siempre, en todo el tiempo, bueno, le pasa que Barcelona cuando jugó así, era equipadismo, ganó todos los títulos en 2009, los nacionales, los europeos, los intercontinentales, después, estuvo cerca de ganarle a Inter a aquella semifinal del 2010, ganó la Champions en 2011, ¿sabes cuándo para mí termina, cuál es la última gran actuación, el juego de acero con Santos? Ahora, mirando para atrás, en la retrospectiva, aquella fuera la despedida, y Guardiola lo leyó muy bien, el 3-7-0, con Xavi, Iniesta, Fábregas, Thiago, Messi, sin delantero, cuando Neymar dijo, a mí me decían a jugar al fútbol, esa fue la máxima expresión, el punto culminante, después le alcanzó para ganar la Copa del Rey contra Athletic, perdió la semifinal con Chelsea, y yo creo que Guardiola se dio cuenta, o sea, Guardiola, cuando él renuncia y él dice que se queda vacío, siente que no podía darle más a Barcelona, que todo lo que podía pasar con él en el banco, teniendo en cuenta desgaste, cuatro años de recontra intensos, era para peor, y se fue, se quedaron los jugadores, les alcanzó el de pasado para la Liga, porque el Madrid la tiró temprano, fue el último año de Mourinho, la ganó por mucha distancia, pero fíjate que eso también después les jugó en contra, porque cuando llegó la tensión competitiva de la Champions, estuvo cerca de quedar afuera con Milan, estuvo cerca de quedar afuera con Paris Saint-Germain, entra por el gol de visita con Paris Saint-Germain, porque Messi entra a Rengo y los jugadores de Paris Saint-Germain se ponen blancos, un partido que dominaba a Paris Saint-Germain con el gol de Pastore, Messi no iba a entrar, y entró porque Pastore hizo el gol que lo dejaba afuera, entonces, quedarse afuera en cuartos podría haber ocurrido tranquilamente el año anterior, o sea, esto es un proceso que Martino de ninguna manera podía detener. ¿Y qué se viene ahora, Juan Pablo? Para mí, un replanteo de qué quiere Barcelona, quiere volver a ese equipo o a recuperar fundamentos de esa manera de jugar, recuperar el modelo de juego, bueno, para eso deberá tomar decisiones, sobre todo con los jugadores, los jugadores aceptar otra intensidad, volver a un trabajo mucho más duro, porque lo de Barcelona no es improvisación, es trabajo, son automatismos, sociedades que se entrenan, se ejercitan fuera de la cancha y que después todo lo que se planifica, ensaya y se entrena durante la semana se plasma en el partido, o sea, para mí es recuperar un modelo de juego, ese es el gran desafío de Barcelona, hay que ver si... ¿Puede hacerlo con Martino? Sí, pero creo que también hay un compromiso necesario de los jugadores, también la necesidad de buscar afuera, sea en el talento de la masía o en el mercado europeo, el Xavi de hoy no es el Xavi del 2008, por ejemplo, pasaron seis años y antes vos tenías a Thiago como alternativa de Xavi, bueno, el Thiago no está más, está Sergi Roberto ahora, ¿es Bartra el reemplazante para Piqué Fuyol o hace falta un central de afuera? O sea, Barcelona contrató a Neymar, ¿tenía necesidad deportiva de contratar a Neymar? Con Alexis, Pedro, Tello, Messi, incluso Fábregas, no sé, bueno, ahora lo contrató, entonces, quizás hoy la necesidad de Barcelona pasa por bueno, ¿cómo volvemos a ese modelo de juego? ¿Nos alcanza con lo que tenemos? ¿Nos necesitamos más? ¿Dónde lo conseguimos? ¿Podemos pretender de este Xavi, de esta Iniesta, de este Messi, volver a aquello que hicieron desde 2008 a 2011? para mí el punto final, la última gran exhibición fue aquel partido con Santos. Que Neymar debe haber dicho quiero jugar con esto. Y sí, pero fue lo que nos llevó a elegir Barcelona en lugar de Real Madrid. La frase de Neymar fue ese día sentí que me enseñaban a jugar al fútbol. Claro. Ahora, Juan Pablo, hay una frase tuya que me encanta, que firmo y que quisiera que le expliques. ¿Por qué tenemos el mejor trabajo del mundo los periodistas deportivos? Y porque hacemos lo que nos gusta. Nos pagan por ver fútbol que vemos desde siempre. Y la profesión o el oficio nos lleva a lugares como España, Inglaterra y poder ver un partido de Real Madrid-Barcelona en el lugar de los hechos y viajar a mundiales. Sí, sí, a mí me encanta mi trabajo, lo cuido porque por suerte me toca a mí no a otro entonces hago todo lo posible para que me siga tocando a mí. O sea, es lógico. ¿Qué debe tener un periodista deportivo? Mirá, yo creo que es fundamental que te guste mucho porque el amor por el trabajo también te puede llegar a ayudar a sobrepasar malos momentos y después mucho conocimiento. Creo que hay un conocimiento basado en la lectura no solo por los conocimientos propios del juego sino también de vocabulario, incorporar palabras, conjugar perfectamente los verbos, hacer concordancia verbal como corresponde, sujeto a oro y predicado, expresarse bien. Yo creo que el que lee mucho escribe bien y el que escribe bien se puede expresar mejor en medios audiovisuales. Yo creo mucho en eso y en eso no... Eso es preexistente a la era digital, o sea, son cosas que se pueden hacer. Tengo un par de preguntitas rápidas finales para ti porque sé que tienen que ir a otros compromisos pero vuelvo con Pablo. ¿Qué debe trabajar un equipo grande, un equipo importante en el desarrollo del marketing para, digamos, para consolidarse como un equipo importante, un equipo popular, un equipo que siga creciendo y que no se quede en la historia y en el pasado? Después de escuchar a Pablo... A Juan Pablo me dan ganas de hacerme el periodista deportivo. ¿Necesita marketing el periodista deportivo o no? No, se ve que no, que está muy bien. Mirá, yo creo que no hay que tratar de descubrir la pólogra en algunos casos. En Boca eran tres ejes fundamentales. Maximizar los ingresos que ya existían de la marca a través de un discurso racional y explicarle a la marca por qué nosotros creíamos que nos tenía que apoyar de otro modo. Después, captar más socios. Es importante que el hincha se convierta en socio porque el socio le da un sentido de pertenencia a la identidad muy importante y aparte es un aporte muy importante a la institución. Y después, tratar de buscar ingresos derivados de la marca. Tratar de ver... Nosotros ahora con Boca estamos lanzando el Boca Mascotas. El Boca Mascotas tiene que ver con que el fanático, el hincha, pueda asociar a su mascota también. Seguramente esto no va a tener... No estamos buscando en esta idea para explicarla 20.000 socios mascotas. No, no, no. No es esa la búsqueda. Lo que sí buscamos es sabiendo que en el mercado por lo menos argentino y creo que de Latinoamérica está creciendo la industria de alimentos para mascotas y cada vez son más fuertes y cada vez están poniendo más dinero en distintos medios de comunicación. Entendíamos que nosotros generábamos esta categoría del Boca Mascotas y podíamos generar una red social como el Facebook y empezamos a trabajar con esta idea. Esas empresas que hoy en día están aportando a distintos mercados y a distintos rubros podían entrar al fútbol con esta idea. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que hay que asociar al fútbol con distintas otras tareas que están relacionadas a los colores y a la pasión. A vos te gustaría que si te es una mascota que tu perro tenga la camiseta del equipo al cual sos hincha. Ok, ok. Juan Pablo, un par de preguntas finales. La primera, en tus columnas de la nación relacionas mucho el fútbol con el básquet, ¿no? Relacionas mucho a Messi con Jordan, ¿por qué? Pues veo un espíritu competitivo muy parecido. Esa cara de tiburón oliendo sangre que es mucho peor enojarlo o hacerlo enojar sobre todo para el rival. Es como provocarlo. Me hace acordar mucho. Y además Jordan brilló en un equipo que funcionaba y Messi si bien tuvo dos o tres años individuales muy muy buenos empezó a brillar y a ganar todo con un equipo que lo potenció. Lo que decía Phil Jackson que resumes tú, ¿no? El renunciar al beneficio individual por el beneficio. Sustituir el yo por nosotros y que así enunciado parece una frase hecha pero si uno revisa la historia de Jordan Jordan en los primeros siete años es goleador mejor defensor pero no ganó un solo título. Y cuando Messi asoma en 2005 o 2006 es más él no tiene una participación importante en la Champions y después 2006, 2007, 2008 Barcelona no gana nada o sea son los últimos dos años de Rijkaard y fueron buenos años de Messi pero el mejor Messi se ve con Guardiola así como el mejor Jordan se ve con Phil Jackson. La última yo veo un mundial muy sudamericano muy sudamericano y de repente hasta tomando en cuenta la historia que los europeos nunca ganaron en Sudamérica ¿cómo ves el mundial? Primero son seis sudamericanos nunca se vio y nunca se volverá a dar creo que la conformación de los grupos a partir de las cabezas de serie con este nuevo sistema de definición para mí van a ser muy influyentes a la hora de entender por qué vamos a tener el mundial que vamos a tener o sea pensá que Bélgica vuelve un mundial después de 12 años Colombia vuelve después de 16 y son cabezas de serie los dos y por Suiza Bélgica y Colombia Holanda Inglaterra Italia no fueron cabezas de serie Italia e Inglaterra coinciden en un grupo con Uruguay o sea ahí tenés de esos tres campeones mundiales uno se queda fuera de Chile Holanda y España uno se queda fuera Portugal compite con Alemania Estados Unidos y gana se han dado grupos durísimos totalmente ajeno a esa dificultad es el de Argentina con Bosnia Irán y Nigeria yo veo un mundial sudamericano sí sí coincido pues es que el mundial pasado cinco equipos estuvieron en octavos y cuatro pasaron a cuartos pero perdieron los cuatro Brasil perdió con Holanda Paraguay perdió con España Argentina con Alemania Argentina con Alemania claro pasó Uruguay pasó Uruguay o sea de los cuatro que siguieron de los cuatro que estuvieron en cuartos solo uno pasó a semifinales yo veo un mundial sudamericano ha sido un gusto tenerlos en el programa ya nos vemos mañana al programa que están yendo es amigo nuestro así que que nos mata Eric si se quedan unos minutos más acá los espero mañana vamos a estar ahí en el Teatro de la Plaza en Larcomar gracias a la gente de Toque Fino de Herbalife que han hecho posible este seminario internacional de deporte así que los esperamos mañana de muy temprano un gustazo ver